¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es... ¡Reuniendo a la familia! Esto es... ¡Domingo en familia! ¡Chori, chori, chori! Al chori, chori, chori. Acá estamos esperando el choricito caliente. Todavía no hay nada de vida, chicos. Vamos a tomar unos térenme primero. Saludad a mis amigos, Cindy. ¡Hola! ¿Todo bien? ¿En qué buscas, eh? En Facebook. ¿En dónde buscas? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda? ¿Se hundí o no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Allá hay paz también. Miren, ahí está viendo Una pilleta Si vas a bailar, bien ¿Qué onda, Antonio? ¿Qué onda, tío? ¡Feo! Veniste para acá, para la colina, chumigo Veniste, veniste, que estamos todos en Hola, hola No le veo un carajo No le veo un carajo Acá con Barbie Sí, todo bien ¿Y vos qué onda, qué estás haciendo? Mirá, tereré de agua Está resacada Desde el viernes que sale esta chica Y no para Agüita Agüita Salud por ustedes Lo juro ¿Qué dice? ¿Qué? Que bien se los ve Ah, sí, con filtro ¿Qué pasó? Con filtro, sí, obvio ¿Quién es? Dijo que bien se los ve Dice, sí, con filtro ¿Qué? Te juro Ey, ese es un estúpido Yo no tengo el número de... Yo cambié mi número ¿Quién quiere? ¿Vas a venir para el fin de año o no? ¡Ey! ¡Escribime! No tengo más tu número. Cambié de número. Sí, sí. Traerle a la beba, si no, no venga. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hasta la falta. Ya tienes más de 10 años. Dale, Gigi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pasó? ¿Qué miró? No me parece. ¿Qué tiene más de 10 años? ¿Tabes noticias? ¿Tedere? ¿Para vamos a mentir? No, mentira. Está mintiendo. Está tomando cerveza. ¿Yo? ¿Yo no? Sí. Yo no tomo cerveza. ¿Todo cerveza? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Limón? Acá estaba chupando limón. No, miren, me acabó con el tiempo. ¿Vení? ¿Vení a ver acá? ¿Vení a ver? Vení a saludarle al tío. ¿Qué tío? Tío Antonio. ¿Quién eres saludable, rico? Diego, un saludo desde Argentina Misiones. Bueno, te mandamos un saludo, Diego. Y nosotros también somos de Misiones. Dale, Gigi nomás dice, no, no. También somos de Misiones El Dorado. ¿Y vos de qué parte sos? Le veo a Martín con una fría. Martín, vení por acá. ¿Cuándo no Martín con la fría? Vení. Salud, salud. El Dorado Misiones. Vamos a ver tu cerveza. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, tranqui. ¿Cuándo venís para Misiones, boluda? Acá tomamos de todo. No, tereré, cerveza, lo que venga, hermano. La colina. Sí, la verdad que sí, estamos muy cerca. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué están haciendo en este domingo? Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos tereré en la cama. Sí, es re lindo. Es re grande. Está re lindo para compartir en familia acá. Sí, sí. ¿Qué es lo que Martín me dijo? No, estoy haciendo todo. Que alza el boludo porque acá no se escucha nada. Dijo, está bien. Sí, qué bien, qué bien. ¿Qué hizo? Hola, Johnny. Oh, Johnny. Ah, Janina. Janina. Si es que no me equivoco, es una vecina de abajo. Karen es la vecina. No, es vecina de la tía Loli, de Entre Ríos. El asado, tío. Está quemando todo. El asado. Está quemando todo. El asado. El asado. El asado. Se está quemando el choripán. Se está quemando el chorizo. Estamos en el Dorado Misiones. El Dorado. Ahí. Hay un maldito que aquí Se rían, venían saludos acá Gustavo Ramírez, estamos en el Dorado Misiones ¿Quién es? Dice, ¿de qué parte del Dorado está? Ah, ¿de qué parte? ¿De qué parte de Misiones está? El Dorado, El Dorado El Dorado Misiones Todo es del Dorado ¿Quién está preguntando para mí? ¿Quién está preguntando para mí? Karen Yo estaba preguntando quién era Karen ¿Quién era? Seguro se fue al Maragua Hola Barbie hermosa Barbie nos saca A Cindy Ay, gracias chicos Sí, yo sé que soy hermosa Hola, ¿cómo está? Bruno, ¿todo bien? Le voy a buscar a mi hijo y ya vengo Porque se me perdió Una señora perdió el hijo acá ¿Dónde están? Está jugando a la mata Ahí está muy bien Háganos usted La vida da mucha vuelta Y cada vuelta es de amor Nunca hay que acercar a la cara de la gente Ah, vos también sos del kilómetro 13 Pero vivís en Buenos Aires Yo también soy del kilómetro 2 Pero vivo en Buenos Aires San Fernando Y Reyes ¿Entonces qué es acá? Vivi de vacaciones ¿Qué es eso? Ah, mira Seguro que pila la segunda ¿Dos más? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué pasó ahí? Hablen con la gente, pregunten, contestamos, mandamos saludos, dejamos novio, novia, heredia, lo que ustedes quieran. Menos plata. Menos plata y... Acá le encontré a mi hijo, estaba perreando por allá como la mamá. ¿A quién le estás en la luz que hay? Acá viene la fea. La otra más fea. ¿Qué papá está mirando ahí, padre? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Dónde están, eh? No, no, no. ¿Dónde están, eh? ¿Vamos a hacer una cerveza hoy? ¿Vamos a hacer una cerveza? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá tu parón? No cansado de verte, hijo de Dios. ¿Qué dice? Que saque mi cara porque está cansada de verme. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi cara es cansada de verte. Decime que me extrañas, extrañas la alegría de la casa. ¿Cómo está? ¿Qué dice acá? Vení para acá y tomamos... Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, hijo. No, el otro hijo. Estamos 30 por ahí teniendo Dios mío que terrible que es Barbie perdió al hijo otra vez ahora viene esta va a matar la plaza la va a matar que terrible a quien le quieren sacar Hola Sonia como estas? muchísimas gracias gracias Dios mío mira jajaja un chorizo jajaja en serio? que onda chicos? si ustedes que están haciendo jajaja jajaja jajajajaja ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No hagas así, Mateo! ¡No! ¡No hagas así! Nosotros conocemos allá, Camilita ¿Cómo hago así, Mateo? En Buenos Aires General Alvear, un saludo, bueno Un saludo de acá del Dorado Misiones De las chicas más hermosas del Dorado Voy a decir, por favor, no estoy acá, imbécil ¿Qué estás haciendo? Las mejores chicas lindas, hermosas, están en el Dorado Así que vengan a conocer Si yo digo, ellos se van a quedar en la risa a mí ¿Por qué dicen que todas las misioneras somos lindas? Porque somos lindas Porque tenemos una hermosa cula ¡No, mentira! De herencia allá, el trasero grande que tenemos Si, demasiado colorazo Bueno chicos, voy a finalizar al vivo Después, nuevamente me conecto Chau chau